Un viejo sabio dijo, deja que el amor te toque y no te defiendas de él. Vive cada día, aprovecha el pasado para bien y deja que el futuro llegue a su tiempo. No sufras por lo que viene, recuerda que cada día tiene su propio afán. Busca a alguien con quien compartir tus luchas hacia la libertad, una persona que te entienda, que te apoye y te acompañe en ella. Si tu felicidad y tu vida depende de otra persona, despréndete de ella y ámala sin pedirle nada a cambio. Aprende a mirarte con amor y respeto, pince en ti como en algo precioso. Sé firme en tus actitudes y perseverante en tu ideal, pero sé paciente, no pretendiendo que todo llegue de inmediato. Haz tiempo para todo y todo lo que es tuyo vendrá a tus manos en el momento oportuno. Aprende a esperar el momento exacto para recibir los beneficios que reclamas. Espera con paciencia a que maduren los frutos para poder apreciar su dulzura. No seas esclavo del pasado y los recuerdos tristes. No revuelvas una herida que está cicatrizada, ni rememores dolores y sufrimientos antiguos. Lo que pasó, pasó. De ahora en adelante, procura construir una vida nueva, dirigida hacia adelante, sin mirar hacia atrás. Haz como el sol que nace cada día, sin acordarse de la noche que pasó. Desparrama en todas partes la alegría que hay dentro de ti, que tu alegría sea contagiosa y viva para expulsar la tristeza de todos los que te rodean. La alegría es un rayo de luz que debe permanecer siempre encendido, iluminando todos nuestros actos y sirviendo de guía a todos los que se acercan a nosotros. Si en tu interior hay luz y dejas abiertas las ventanas de tu alma, por medio de la alegría, todos los que pasan por la calle en tinieblas serán iluminados por tu luz. No desprecies el trabajo que te toques realizar en la vida. El trabajo ennoblece a aquellos que lo realizan con entusiasmo y amor. No existen trabajos humildes, solo se distinguen por ser bien o mal realizados. Da valor a tu trabajo cumpliendo con amor y cariño y así te valorarás a ti mismo. Dios nos ha creado para realizar un sueño, vivamos por él, intentemos alcanzarlo. No te des por vencido, piensa que si Dios te ha dado la vida, es porque sabe que tú puedes con ella. El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino. Tú y solo tú escoges la manera en que vas a afectar el corazón de otros y esas decisiones son de lo que trata la vida. Que este día sea el mejor de tu vida.